Una serie de sectores que se creen estratégicos, el primero creo recordar que es el tema informático, luego va el tema de la fotovoltaica y el tercero es el tema este de los vehículos eléctricos. Hay más, luego hay otros más, pero estos son, podríamos decir, la corona, la joya de la corona, estos tres primeros. Y hay los fondos europeos que nos vienen, hay que distribuirlo a los empresarios que van a hacer los proyectos. Y yo insisto, había vía para haberlo hecho a través de los bancos, las entidades del leasing. El leasing, el arrendamiento financiero, es un tipo de financiación finalista, no se da dinero al que pide la inversión, sino que lo que se le da es la máquina o el bien que quiere hacer. En definitiva, la inversión productiva, que antes hablaba Ana, que es la clave. No se está financiando consumo, sino que se está financiando inversión productiva. Y es un tema muy importante, en España llegó el primer gobierno de Suárez, que se creó la figura que ya venía del mundo anglosajón, y tuvo tal éxito en el cambio del tejido empresarial español, que las cifras del sector son impresionantes. Y mientras tanto vas aportizando el coche, la fábrica, la máquina, lo que sea. Hay un gráfico muy curioso, que es prácticamente la historia, en la página 33, que es prácticamente la historia de la economía española. El leasing señala lo que va a pasar en la economía española. Porque el empresario no invierte si ve que hay incertidumbres o si ve que no hay una seguridad de futuro. Y si ve, por ejemplo... Veo yo aquí, el gráfico es que es muy pequeñito, no se va a ver, evidentemente. El gráfico es muy revelador. Pero dice, evolución de la inversión financiada mediante leasing, y entonces, bueno, pues es una función lineal, es una función creciente, cuyo máximo pico, pues alcanza, veo yo aquí, entre 2006-2007. Claro, justo el año anterior a la gran crisis financiera, correcto. Y luego, es muy curioso, si ves la cifra última que hay en el libro, que es la del 2020, creo recordar... ¿2020? 2020, esa cifra, si trazas una línea, vamos todavía por 1997. O sea, no hemos llegado todavía a la empezón productiva, al siglo...